Esta será la última vez que escribo algo para ti En esta carta dice todo lo que pienso Y tal vez me duela tanto estar sin ti Pero yo tengo que seguir Voy a guardarte en el baúl de los recuerdos Y no volveré a mirar atrás Esto se tiene que acabar Pongamos un punto final a nuestra historia Porque hoy en esta carta encontrarás Las causas por lo que murió Este amor que yo creía era eterno Es así, mil razones tengo yo Para arrancarte el corazón Con mi ausencia es suficiente Disfrútalo Y en la posada está mi adiós Y no volveré a mirar atrás Esto se tiene que acabar Pongamos un punto final a nuestra historia Porque hoy en esta carta encontrarás Y encontrarás Las causas por lo que murió Este amor que yo creía Este amor que yo creía era eterno Y es así, mil razones tengo yo Para arrancarte el corazón Con mi ausencia es suficiente Disfrútalo Y en la posada está mi adiós Y en la posada está mi adiós Y en la posada está mi adiós